¡Suscríbete al canal! 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 Yo brillando bien, porque en ese ritmo Bumba, 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 el juego de la kimbomba De la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Y otra vez Bumba, 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 el juego de la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Para que la gente sepa cómo se muere a kimbomba De marcar una raya, porque el palo tiene punta Te das con el pavo, el que tienes es la maña De allí disparado, como bala de cañón Si el mundo deja largo, voy a parar jugador Bumba, 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 el palo de la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Si el viejo se levanta, que todos son dos minbomba Con su brava, bajo al lago, para que todo se confundan Bumba, 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 el juego de la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Para que la gente sepa cómo se juega a kimbomba Desde marcar una playa y desde el palo en la punta Bumba, 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 el juego de la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Agarra un trozo de palo y afina tu puntería Que de quien ni nada viene el juego, juega lo que tú vas Bumba, 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 el juego de la kimbomba Bumba, 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 el palo dale la punta Arraba, el palo dale la punta ¡Aww! ¡Aww! ¡Eso! ¡Aww! ¡Viva! ¡Sabroso! ¡Aww! ¡Dale, Bumba! ¡Ej, fuera de la equinos! ¡Ey, te imaginas que él! Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale Bumba, al juego de la que Bumba 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 Al juego de la que Bumba